Hoy es sábado, qué alegría que nos estés acompañando en esta lección divina, qué bueno que estés compartiendo con nosotros esta lectura orante de la palabra. Hoy la liturgia nos presenta la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, que fue erigida en el siglo IV en el terreno que el emperador Constantino le concedió al Papa Melquiades o Milciades en el 311 o 314, para que allí se construyera la Catedral de Roma. Es importante y es una fiesta importante porque es de la primera basílica que tuvo el cristianismo luego de que el emperador, precisamente Constantino, lo hiciera como la religión del imperio. Por eso la celebramos en toda la iglesia. Hoy vamos a compartir esta lectura propia del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo, quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por su casa me devorará. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron, ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió, destruyan este santuario y en tres días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron, 46 años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en tres días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. A mí me encantan estos pasajes del Evangelio que nos dejan ver la humanidad de Jesús. A veces cuesta verlo de esa manera y no siempre se interpreta así. Un Jesús humano. Jesús era tan humano que hasta le daba rabia. Nosotros a veces creemos, no, es que ser espiritual o ser una persona de Dios es no matar una mosca. No, no. También hay que tener ese celo y esa pasión, esa fuerza por las cosas que son de Dios. Y eso es lo que vive Jesús hoy. Él llega a la casa, al templo y se da cuenta que eso lo habían convertido en un comercio y que se estaba desvirtuando eso para lo que estaba hecho, para un lugar de encuentro con Dios. Entonces Jesús azota todas las cuerdas y expulsa a todos estos vendedores del templo. Hay que ver a un Jesús que tiene un profundo celo por las cosas de Dios. Qué bueno que nosotros también nos dejemos contagiar por ese celo. No se trata evidentemente de tener una actitud fuerte, brusca o agresiva. No. Sino que nosotros, por las cosas que son de Dios, tenemos que luchar. ¿Empezando por qué? Por nosotros mismos, por nuestro cuerpo. Nosotros, que somos templo de Dios, tenemos que tener esa misma pasión, ese mismo celo por nosotros mismos y tener cuidado con esas cosas que atentan contra nosotros, contra nuestra vida y defenderlo a cabalidad. Defender con ese celo a nuestra familia, defender con ese celo a los hijos, defender con ese celo y con esa fuerza nuestra fe. Porque a veces van hablando mal de nosotros, de nuestra iglesia, de nuestra fe y nos quedamos callados, apenados, atemorizados. No. Hay que defender lo que nosotros creemos, nuestra fe, nuestra iglesia, nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros valores. Hay que defenderlos con fuerza, así como lo hacía Jesús. Eso es tener coraje, eso es tener valentía, saber que nosotros tenemos unos principios que nos han enseñado en casa, que Dios nos invita a vivir desde su palabra y que no podemos callarnos cuando nos sentimos atacados frente a eso. Pidámosle al Señor esa gracia. Señor, que yo pueda defender con fuerza y con pasión esas cosas que son tuyas, lo que es tuyo, mi vida, mi familia, tu iglesia, que yo pueda vivir, Señor, también con esa pasión por tus cosas, esa misma pasión que tuvo Jesús. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor. Ser paciente, comprensivo, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Yo quiero aprovechar que en este pasaje Jesús habla del santuario que se refiere a su cuerpo para hacer énfasis una vez más en que nosotros somos templos de Dios, que nosotros somos morada divina, que Dios nos habita, Dios vive en nosotros. Por favor, recuérdalo siempre. Y tenemos ayer, nosotros celebrábamos los carmelitas una santa muy importante y muy especial, que es Santa Isabel de la Trinidad, quien basa su doctrina y su espiritualidad en la inhabitación divina, la inhabitación trinitaria. Ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que habita el corazón humano. Allí es donde vive Dios. Nosotros somos casa morada de Dios. Por favor, recuérdalo siempre. Entonces, ¿por qué digo que viene muy bien con este evangelio? Porque el Señor nos invita a cuidarnos, a cuidar nuestro cuerpo, a cuidar lo que somos y a cuidar nuestra interioridad. No podemos negociar, no podemos descuidar lo que somos, tanto a nivel físico, nuestro cuerpo, como nuestra vida interior. Si algo nos invita, Señor Isabel, es buscar a ese Dios que vive dentro y desde allí recrearnos en ese Dios, sumergirnos en esa Trinidad Santa, adentrarnos en Él. En la medida en que nosotros nos adentremos en ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos habita, vamos a experimentar cómo nos vamos transformando en esa divinidad y vamos llevando esa vida divina. De esa manera nosotros cuidaremos de la mejor forma nuestra interioridad. De esa manera nosotros nos configuraremos cada día con Jesús. De esa manera nosotros tendremos sus mismos sentimientos de Cristo. ¿Cómo es una forma de cuidar nuestra casa? Cuidando nuestro interior, lo que nosotros vemos, lo que nosotros le permitimos, nos permitimos que ingrese a nuestra vida, a nuestro cuerpo o a nuestro corazón. Que podamos mirar hacia adentro todos los días y desde allí descubrir nuestra gran belleza, nuestra gran riqueza y que cuidemos siempre con celo ese corazón tan bello que Dios ha creado. Les comparto entonces estos mensajes que seguimos leyendo con tanto cariño. En este caso de Ángela Gaviria que nos dice, Amén, bendiciones Padre, saludos desde Popayán. Qué bueno que nos vean desde el sur del país, la ciudad blanca. Ángela, gracias por vernos desde allá y a todas las personas también que nos ven desde Popayán y desde todo nuestro país en Colombia. A Rosa Aguilera que nos dice, Mil gracias Padre por sus reflexiones desde el Estado de México. Gracias Rosa a ti y a todas las personas que nos ven allá. Mucha gente en México que nos ven, sus saludos. Y también este mensaje que nos envía Manuel Morales. Amén, amén. Gracias por estas palabras hermosas. Saludos desde Memphis. Mucha oración por mi familia. Gracias, bendiciones. Claro que sí, Manuel. Oramos por ti. Oramos por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Recuerden, este encuentro que vamos a tener de oración, de música y de reflexión el próximo 22 de noviembre en nuestra Casa de Espiritualidad Monticelo. El Padre Luis Enrique y yo nos estaremos acompañando para que se animen a participar en esta actividad que sirve para recoger fondos para nuestra parroquia, Nuestra Señora del Carmen en Sonzón, Antioquia. Informes al 311-4444. www.monticelo.org. Ahí está en pantalla. Ustedes pueden ver la información a todos los que se encuentren aquí en Medellín. Mañana y esta semana los estará acompañando el Padre Jorge Mario Naranjo. Sabemos que es muy querido por muchos. Así que, qué bueno, que nos sigan acompañando y que se sigan sumando a este reto uno más, compartiendo mucho esta lección divina para que esta familia del Alexio y de Televiv siga creciendo y este mensaje le siga llegando a muchas personas. Que el Señor te bendiga, te acompañe, te proteja de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz sábado y un feliz resto de fin de semana. Dios te bendiga.